A continuación vamos a introducir a una nueva usuaria llamada Ofelia que aparece también en los cómics originales. Y esta usuaria vamos a no añadirla al grupo de agentes, en el cómic tenía una función más bien de secretaria, pero vamos a mostrar cómo puede colaborar con el grupo de agentes alcanzando privilegios equivalentes sin llegar a pertenecer al grupo de forma estable. En el terminal que tengo ahora soy root y voy a crearme a la usuaria con el comando conocido adduser ofelia. Aquí está creándose toda la configuración y elementos del usuario, le he puesto la contraseña y ya está la usuaria creada. Aquí tengo el otro terminal, la otra pestaña en la cual soy Filemon y estoy en la carpeta de expedientes. Voy a ir a la carpeta raíz para revisar los permisos que ahora mismo tiene la carpeta de expedientes. Vamos a restringir un poco más el acceso a esta carpeta dado que ahora mismo los usuarios que no son ni del grupo ni el dueño, o sea los otros, tienen demasiados permisos, tienen permiso de lectura. Y ahí aparece una T mayúscula porque he estado haciendo experimentos y estáis viendo esta T mayúscula. Da igual ahora mismo el significado de esa T, simplemente vamos a quitar a los otros los permisos de lectura. Y vamos a quitar también el permiso, aquí no lo he hecho bien, voy a restaurar. Aquí está, he quitado permisos de lectura a los demás, después me he equivocado quitando permisos de lectura a todos. Después he quitado el permiso, este T que es el sticky bit que aparece y no se ha explicado. Y aquí he restaurado los permisos de lectura al grupo y al dueño. Esto, pues vamos a verlo bien visto, con tranquilidad. Aquí aparece la línea con los permisos y como podemos ver, esta carpeta es de Filemon y pertenece también al grupo de agentes. Tiene todos los permisos para el dueño y para el grupo, pero no tiene ningún permiso para los otros. Bien, hago esto porque voy a aprovechar el nuevo usuario que es Ofelia, voy a salir de root y voy a entrar como Ofelia para verificar que está todo bien creado. Bien, ya soy Ofelia, Ofelia no pertenece al grupo de agentes y ahora Ofelia va a intentar entrar en la carpeta de expedientes. Y vemos que no puede entrar en esa carpeta porque no pertenece al grupo. Bien, pues de todas las formas que hay de otorgar permisos, una de estas formas está basada en que los grupos pueden llegar a tener una contraseña. Esta contraseña la establecimos en un momento, en algún vídeo anterior, pero no la hemos utilizado. Por ejemplo, esta contraseña sirve para que cualquier usuario pueda pasar a pertenecer a ese grupo durante una sesión de forma temporal, mientras la sesión esté activa. Entonces, con el comando new grp, agentes, observemos que se nos pide una contraseña. La contraseña, si no recuerdo mal, es esta. Bien, mire que no he puesto la contraseña bien, casi es mejor haber fallado la contraseña. Me voy aquí, recordemos que Filemón era el administrador del grupo de agentes y aquí voy a, con el comando pass, gpasswd, voy a establecer una contraseña para agentes. Ya he establecido la contraseña, vuelvo a ser aquí Ofelia y ahora mismo voy a volver a intentar, aquí está. He logrado superar la pregunta de la contraseña con el comando new grp y el efecto, aunque aquí no es visible de momento, el efecto es que Ofelia durante esta sesión pertenece al grupo agentes. Esto hay varias formas de constatarlo. Vamos a utilizar el comando groups, que te indica a qué grupos pertenece el usuario que ejecuta ese comando. Como podemos ver, Ofelia pertenece a agentes y también pertenece a Ofelia, claro, es el grupo que se creó para ella. Bien, esto nos da pie a repetir este experimento anterior, que aquí ha fallado, que es el de moverse a la carpeta expediente. Como vemos ahora sí que ha funcionado. He podido entrar en la carpeta expedientes y he podido, bueno, y puedo aquí hacer un listado y puedo, como vamos a ver, mirar archivos que tienen permiso para el expediente agentes. En este caso, por ejemplo, este fichero que es de mortadelo y es del grupo agentes, es un fichero que Ofelia puede examinar. Vamos a verificarlo. Expediente secreto 03. Ahí está el contenido de ese fichero. Ofelia, sin embargo, no va a poder, por ejemplo, aquí en este fichero expediente secreto 02, no va a poder acceder, pues porque el fichero no es del grupo agentes, es simplemente de Filemón. Bueno, perdón, no va a poder, me he equivocado. Pensaba que no iba a poder porque no es del grupo agente. Sin embargo, sí que tiene permiso de lectura. Tiene permiso de lectura para otros. Por lo cual, Ofelia, aquí actuando como otros, se encuentra que tiene permisos para leer. Vamos a probarlo. Cat expediente secreto 02. Ha podido leer esto. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá y vamos a volver a este fichero que es del grupo agentes y que, debido a que tiene permisos de escritura para el grupo, estoy en disposición ahora de añadir algún contenido siendo Ofelia a ese fichero porque estoy temporalmente perteneciendo al grupo agentes. Voy a añadir aquí Ofelia ha revisado el expediente y voy a añadir este contenido a el fichero expediente secreto 03. Como podéis ver, todo ha funcionado bien y puedo listar el fichero expediente secreto 03 y aparece el contenido añadido por Ofelia. Esto mismo no podría haberlo hecho con este fichero porque no es del grupo agentes, es de Filemón. Ofelia aquí actuaría como otros y solo hay permiso de lectura. Voy a repetir el comando, el mismo de añadir una línea, pero voy a intentarlo con el fichero agente secreto 02 que es el que acabamos de citar, que no hay permisos para Filemón. Perdón, para el grupo agentes. Como podemos observar, no nos deja acceder a ese fichero. Bien, esta funcionalidad es, bueno, evidentemente es un pelín peligrosa, pero está permitida o está contemplada y nos abre la posibilidad de tener usuarios que accedan con privilegios de un cierto grupo si ese cierto grupo tiene una contraseña. Bien, vamos a salir de la sesión. Bueno, voy a repetir el comando Groups, observar que Ofelia es del grupo agentes. Voy a salir y voy a volver a entrar. Perdón, no he salido. Observemos cómo al hacer Exit he salido de una sesión dentro de Ofelia, pero sigo siendo Ofelia. Lo que he salido es del comando New Group anterior. Y ahora si vuelvo a salir, vuelvo a ser aquí otro usuario, en este caso llamado Administrador, y vuelvo a entrar como Ofelia, al entrar, observemos que no pertenezco al grupo agentes. Solo ha valido para una sesión. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto bastante distinto del que estamos ahora mismo viendo, y es los permisos sobre ficheros ejecutables. Porque hasta ahora hemos utilizado comandos habituales, CAD, ECHO, y podríamos haber utilizado ciertos otros comandos que ya están en el sistema para acceder a los ficheros, tanto en lectura como en escritura. Pero no hemos jugado, no hemos probado, experimentado con ficheros ejecutables a ver si podemos restringir su ejecución. Para esto voy a hacer Filemon, me voy a la carpeta de expedientes, y aquí en esta carpeta yo ya he copiado un fichero, un código que tenéis disponible en la documentación, y el cual paso a mostrar esto está en expedientes, aquí, nano manipular, este fichero manipular.cc es un programa hecho en C, muy simple, cuya misión es simplemente leer o escribir del fichero que le indiques. Es una alternativa a utilizar CAD, es una alternativa a utilizar ECHO. Sin embargo, tiene una ventaja sobre estos dos comandos, y es que nosotros hacemos el ejecutable y nosotros configuramos sus permisos, y hacer esto con CAD, pues no es buena práctica, pues porque podemos fastidiar algo si dejamos los permisos mal. Bueno, este fichero ejecutable, ya no lo necesitamos ver, pero vamos a compilarlo. ¿De acuerdo? Vamos a revisar aquí los ficheros que tenemos, aquí está el fichero manipular, y este fichero voy a compilarlo con el comando gcc, voy a indicarle que quiero generar un fichero ejecutable llamado manipular, y voy a indicarle aquí que quiero compilar el manipular.cc. Cuando el compilador termina, observemos que lo que ha ocurrido es que se ha creado un fichero nuevo, llamado como yo he elegido, manipular. Este fichero es ejecutable, lo sé por varios motivos, uno es porque lo he compilado yo, y sé su origen, otro es porque observo aquí que se ha generado con permisos de ejecución. Por lo cual, podríamos hacer una prueba, un experimento, simplemente ejecutando manipular. Manipular. Y aquí manipular se ejecuta, y, bueno, me está indicando cómo se utiliza. Manipular, podemos poner la opción menos de, después tenemos que poner una operación que puede ser una de estas tres, leer, escribir o añadir, y después un fichero. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar manipular, hay que ejecutarlo así, punto barra, de momento no tenemos alternativa fácil, directa, para no utilizar el punto y la barra al principio del nombre. Manipular, manipular, y ahora pondré leer, y pondré el fichero expediente secreto 03. Al hacer esto, el programa examina el fichero, y me indica línea por línea su contenido. Y al final, me hace una confirmación de que ha podido leer el fichero, y de que tiene seis líneas en este caso. Voy a utilizar manipular para escribir un fichero nuevo. Voy a llamarle expediente secreto 04. Bien, me indica que ha escrito un fichero, vamos a verificarlo. Efectivamente, aquí aparece expediente secreto 04, y, bueno, pues por curiosidad, voy a ver su contenido, expediente secreto 04. Aquí, simplemente aparece esto, un contenido que el programa ese pone siempre el mismo. ¿De acuerdo? Pero lo importante es ver que hemos utilizado ese programa, ver que lo hemos utilizado. Bien, la cuestión es que este programa es un ejecutable, y puedo limitar los permisos de quien lo puede ejecutar. Puedo limitar estos permisos. Entonces, voy a aplicar aquí una restricción similar a la que estamos considerando. Es decir, primero, voy a hacer que Filemon cambie el grupo del fichero a agentes. ¿De acuerdo? De esta forma, el fichero, el ejecutable, tiene el dueño como dueño a Filemon, es pertenece al grupo agentes y, bueno, se llama manipular y los permisos que actualmente tiene son estos. Aquí lo que me interesa es no permitir que cualquiera ejecute ese programa ejecutable. pero antes de quitarlo voy a demostrar que ahora mismo otro usuario puede ejecutarlo y voy a demostrarlo permitiendo a Ofelia que venga y lo ejecute pero Ofelia como tal, sin pertenecer al grupo agentes y sin nada especial. Entonces, lo que voy a hacer es activar la posibilidad de que Ofelia entre en la carpeta expedientes porque observemos que ahora mismo los permisos que tenemos aquí en esta carpeta no permiten a Ofelia acceder. Por tanto, CHMOD a los otros les voy a dar permisos de lectura y ejecución sobre la carpeta expedientes. ¿Vale? Bueno, nos olvidamos un poco de aquel usuario que tuvimos anteriormente pistoles y sencillamente nos vale de momento esta relajación de la seguridad. Ahora, Ofelia está aquí estoy aquí siendo Ofelia fijémonos otra vez que solo soy Ofelia no pertenezco al grupo agentes y me voy al directorio expedientes entro allí aquí estoy en el directorio expedientes y primero que nada observemos que puedo manipular puedo manipular puedo lanzar el comando lo he lanzado se ha ejecutado evidentemente me protesta porque no le he pasado argumentos y ahora le pasan argumentos pero la clave aquí es que Ofelia ha podido ejecutar este programa entonces voy a poner permisos porque ahora ya voy a lanzar bien el programa y voy a lanzar el programa este que Ofelia lo ha podido ejecutar y le voy a poner que lea que lea este expediente secreto voy a poner a este programa voy a ponerlo ya manipular leer y como fichero a leer expediente secreto 03 que es el que tengo aquí subrayado o remarcado observemos que este fichero tiene permisos para el dueño tiene permisos para el grupo pero no tiene permisos para otros y Ofelia ni es mortadelo por tanto no es el dueño ni pertenece a agentes por tanto no se aplicarán estos permisos y aquí al hacer esto el programa me indica no tienes permiso entonces lo que ha ocurrido es un poco hay que evaluarlo con detenimiento hay que evaluarlo con detenimiento y analizar que ha pasado porque aquí están interviniendo dos permisos en esta acción dos permisos no exactamente a la vez pero casi primero cuando yo lanzo el ejecutable se examina si el ejecutable pues tiene permisos de ejecución para el usuario que lo lanza y hemos dicho que sí ¿por qué? pues porque esta X aquí indica que cualquiera puede ejecutar este programa entonces este programa se ejecuta y eso lo que genera es un proceso una actividad en el ordenador y esa actividad en el ordenador la patrocina o la lleva adelante un usuario y siempre es el usuario bueno siempre no pero de normal en la versión más sencilla del computador siempre es el usuario que lanza el comando que resulta ser ofelia y yo voy a modificar voy a modificar ligeramente el el programa voy a modificarlo ligeramente evidentemente no puedo siendo ofelia me he equivocado tengo que marchar a ser mortadelo y aquí en expedientes voy a modificar manipular punto cc y lo que voy a hacer es añadir una espera voy a hacer que el programa esté durmiendo esté parado unos 10 segundos antes de que actúe esto lo hago porque el programa es muy muy rápido es muy ágil y yo quiero que se quede un poco parado para poder analizar lo que está pasando para poder examinar lo que está pasando este slip voy a salir de aquí voy a compilar g cc menos o manipular manipular punto cc bien ahora como vamos a ver voy a lanzar el manipular en ejecución fijémonos como se queda parado no me he protestado como antes lo hará cuando pasan 10 segundos lo hará pero está parado está parado y está detenido y solo he hecho ese cambio únicamente bien habéis pasado 10 segundos y aparece este mensaje de error bien pues lo que voy a hacer es irme como Ophelia a ejecutar este comando aquí lo tengo antes me ha dicho que no tengo permisos y lo que voy a hacer es cambiar yo lanzaré este programa cambiaré de terminal cambiaré a la otra pestaña y examinaré allí la lista de usuarios de procesos existentes voy a lanzarlo allá lo lanzo me vengo aquí PSAUX y aquí observemos aquí esta línea esto es un listado de todos los procesos que están en ejecución vemos alguna alguno de Ophelia alguno de Filemon algunos de administrador y otros de root por supuesto fijémonos que este proceso este proceso que acaba de lanzar Ophelia es el causado por el comando manipular además está durmiendo está aquí un estado que indica que esto está detenido pero lo que me interesa es ver esto este es el usuario que ha lanzado el proceso y es el usuario que está patrocinando yo lo digo así quizá hay una expresión mejor que está patrocinando este proceso pues bien ese es el proceso que aquí después de estar después de ser lanzado y ponerse en ejecución ese es el proceso que intenta acceder a este fichero y lo está patrocinando Ophelia y resulta que Ophelia no es del grupo agentes Ophelia no es mortadelo tampoco y estamos otra vez con lo mismo de siempre Ophelia no tiene estos privilegios porque no es el dueño Ophelia al no ser de agentes no tiene estos privilegios y por tanto Ophelia queda restringida a disfrutar de estos privilegios que son ninguno por eso ha fallado el comando porque el comando al estar patrocinado por Ophelia no ha podido acceder aquí y leer vamos a utilizar este mismo comando pero con otro fichero por ejemplo este otro para el cual Ophelia sí que tiene permisos ya que actúa como otros y aquí hay el permiso de lectura bien voy a lanzar el comando voy a alternar voy a volver a ir aquí y mostrar que otra vez está este comando en ejecución lo patrocina Ophelia como siempre y aquí ahora vemos después de 10 segundos que este fichero pues ha podido ser leído con éxito bien pues más o menos hemos aprendido que cuando se utiliza un comando hay dos rondas de evaluación de expresiones la primera la que afecta al permiso sobre el comando en sí y a su ejecución y el segundo cuando el comando ya está en ejecución al acceder a un archivo y el segundo ¡Gracias!